En mi nación, trato, ven y pasa un buen, trato, déjame desarte a mi casa, yo no gasto a tiempo de existir. ¿Qué más puede decir para tu pensamiento de mi vida? ¿Qué más puede decir para tu pensamiento de mi vida? ¿Qué más puede decir para tu pensamiento de mi vida? ¿Qué más puede decir para tu pensamiento de mi vida? ¿Qué más puede decir para tu pensamiento de mi vida? ¿Qué más puede decir para tu pensamiento de mi vida? ¿Qué más puede decir para tu pensamiento de mi vida?